Fumo, fumo, fumo y fumo y no le paro a na' porque los problemas se van con el humo Yo fumo y fumo y que me importa a mi si tu le llega a lo que yo consumo Fumo y fumo y no le paro a na' porque los problemas se van con el humo